Con más de mil inscritos se realizó la primera corrida de vida saludable 2013 organizada por el programa de deportes y actividad física de la Universidad de Talca junto a la Ceremi de Salud del Maule. La jornada contó con un recorrido dentro del campus Talca de 4 kilómetros para los varones y 2 kilómetros para las damas donde participaron alumnos, funcionarios, docentes y público en general. Según lo informado por el profesor Cristian Santos, el objetivo de esta actividad al igual que todas las organizadas por el programa de deportes de la UTALCA busca entregar un alto valor a la práctica deportiva de los estudiantes incentivándolos a realizar actividad física y desarrollar una vida saludable. Acercar a la gente a la actividad física y ojalá que formar una comunidad universitaria más saludable junto al deporte. El llamado es seguir participando en esta actividad y en todas las actividades que en general la universidad organiza. Junto con esto, la Autoridad Regional de Salud destacó abiertamente la preocupación constante de la Casa de Estudios en la creación de una cultura saludable en sus alumnos. En la Universidad de Talca, como nosotros hemos fomentado esta relación buscando estos hábitos saludables, en especial en lo que es actividad física y alimentación saludable y creemos que esto se va a ir reflejando y va a generar el impacto que nosotros buscamos que es disminuir los altos índices de sedentarismo, los altos índices de obesidad, los altos índices de tabaquismo que tenemos en nuestra región. Cabe destacar que la corrida se enmarca dentro de la promulgación de la ley Elige Vivir Sano, la cual busca promover hábitos y estilos de vida saludables para mejorar la salud y el bienestar de los chilenos.